Leonel Herrera, de 45 años, quien fue sentenciado por la muerte de un policía en Los Fresnos, en el sur de Texas, el 29 de septiembre de 1981, fue ejecutado en Huntsville en medio de protestas que clamaban por su inocencia. Se dijo que su hermano sería el verdadero asesino del policía. Herrera estuvo esperando la ejecución por 12 años y fue declarado muerto luego de recibir una inyección letal. Herrera fue el cuarto preso ejecutado en Texas en el curso del año y el número 58 en el estado desde que se reimplantó la pena de muerte en 1982. Gracias por ver el video.